Claro, precisamente estamos en el colegio número 38, regimiento de Patricios, aquí en San Fernando, porque se ha radicado una denuncia de abuso sexual. Abuso sexual a un nene de 9 años. ¿Por quién? Por compañeritos más grandes de la sala, en realidad, de la clase de sexto grado. ¿Cómo se informa la familia de esta situación? En esta situación, el nene empieza a tener comportamientos un tanto extraños. Primero, no quería salir a jugar, luego estaba muy retraído, no hablaba mucho con la familia, empezó a tener dificultades con preservar su orina. Lo cierto es que, ante estos comportamientos raros y extraños, la familia empezó a hablar, empezó a entablar alguna conversación para ver qué era lo que sucedía. Y finalmente, sucedió lo peor. El nene empezó a hablar y a contar lo que estaba pasando y lo que estaba padeciendo en este colegio. Estamos con su mamá, ella es Soledad, no quiere dar la cara, porque claro está, estamos hablando de un barrio donde todos se conocen y quiere preservar, no solo la integridad de su nene, sino también la de toda su familia. Se radicó la denuncia, se hizo en la comisaría de la mujer y la familia Martínez. ¿Y cuáles fueron las respuestas? Porque estamos en el colegio y viniste a hablar con las autoridades. Yo ya, el viernes vine, cuando Matías habla el jueves a la noche, yo vengo el viernes con el papá, me atiende la directora, me hace un acta, la directora en todo momento me decía que me fije si fue en casa. Yo le digo, ¿cómo voy a preguntar eso? Si fue en casa, si el nene está diciendo que fue en la escuela, que fue los nenes de sexto, que fue en el baño del colegio. Me hizo el acta y me dijo, el martes venite con el nene, con el papá, que vamos a hablar con el centro de orientación de la escuela y conmigo. Yo, el nene se va el domingo al mediodía con el papá, a la casa, el domingo a la noche el papá entra al baño con el nene y el nene empezó a decirle todo lo que le hicieron los nenes de sexto. El papá me llama llorando, diciéndome lo que los pendejos degenerados le hicieron a mi hijo. ¿Qué te pudo contar de esas situaciones sin dar mayores precisiones? Pero esto comenzó no de un día para el otro, esto ya viene desde hace meses. Matías hace más de dos semanas que viene haciendo lo que hacía. Yo pensé que era... No quería jugar, no quería nada, era encerrarse en la cama, así, mirando tele. Al papá le digo que lo traiga lunes a la mañana para ir a la comisaría. El papá me dijo, no lo voy a llevar, lo voy a sacar a pasear para distraerlo porque después del martes se viene todo el problema Matías. Y no quiero que Matías se ponga peor de lo que está. Entonces le digo, bueno, el martes me lo traes y vamos a hacer la denuncia. Fuimos los dos a hacer la denuncia, hablé yo, dejé todo asentado, lo revisa un médico y me dice que el nene no presenta lesiones, pero no justifica de que sí la tuvo y se cicatrizó. Porque no se sabe cuándo fue lo que le hicieron estos pibes. Guillermo, Mauro ya los está escuchando, Soledad. Evidentemente es una situación muy delicada. Todos son menores, los involucrados, y lo primero que surge preguntar es qué reacción tuvo la escuela. Ustedes fueron, plantearon el problema y en todo caso, ¿qué les dijeron? Bueno, en realidad la que voy a escrachar va a ser a la directora, porque fue con la que ella vino a hablar el viernes, es Roxana Costa. Ella es la directora que no me dio ni una respuesta, no me dijo nada, no me hizo firmar el acta, no me hizo hacer nada. Yo voy contra ella. Ayer martes yo vengo con todos los papeles y ella nunca apareció, siendo que ella el viernes me dijo que cambiaba su turno, de turno mañana a turno tarde para que yo pueda hablar con ella. Me atendió la vicedirectora que obviamente se enteró ayer a la mañana de lo que había pasado, siendo que la directora tenía que haber avisado el viernes de todo lo que estaba pasando y nunca lo hizo. Entonces no estás conforme para nada con la respuesta que te dieron en la escuela. No, no, ya ahora me citaron para hablar con el... ¿Cómo se llama? ¿El inspector? No sé, son del inspector del colegio. Me hablaron, me calmaron, me hicieron contar lo que Matías contó, lo que el nene contó y nada. Hay que esperar, lo van a citar para un psicólogo. Supuestamente tengo todo el apoyo de ellos, pero ellos resguardan a la directora y al otro equipo de orientación que tienen ahí, que fue la señora que ayer en plena reunión se fue al grado de sexto a decir que borren fotos y videos que tengan en su celular. Que no sé el nombre, pero ya lo voy a averiguar. ¿Quién hizo eso, se supone? En el centro de orientación que tienen acá en la escuela. Y esto, una mamá me dice ayer que lo de Matías supuestamente fue filmado y hubo fotos. Y ya en la escuela lo sabían. Que esto viene hace rato, ya en el momento que pasó ya sabían todo lo que le estaban haciendo a mi hijo. Y nadie me dijo nada. Bueno, si es así, es una situación extremadamente grave, ¿no? Hay una denuncia, supongo, ya habrá sido una comisaría, una fiscalía. Habrá sentablado la denuncia correspondiente. Sí, está todo asentado ya. Yo ahora de acá me voy a la comisaría a denunciar a la directora y a la otra idiota que fue y habló en sexto para que borren todas las cosas que tenían en su celular. Y todos los chicos de sexto fueron a mi casa y me fueron a decir lo que la mina lo dijo. Que dijo que borren todo lo de su celular. Gracias, Soledad. Ojalá sirva por algo la difusión de esta historia y ojalá esté mejor tu hijo. Gracias también a Claudia Salto por este móvil. Muchísimas gracias a ustedes. Como no, hasta luego. En vivo, este es el canal.